El momento ha llegado, lo que todos estaban pidiendo ahora sí El día de hoy estamos en la casa de un amigo del alma desde... ¿Cuándo nos conocemos? ¿De la primaria? Desde la primaria, más o menos Tiene cuenta que yo con este dato la pasada aquí en su casa cuando íbamos en la primaria En las fiestas de cumpleaños En las fiestas de siempre, en su cumpleaños y eso O después de la escuela, él tiene un Xbox y venimos a jugar Halo, ¿te acuerdas? Sí, Halo Su carnal siempre nos da una repasada, no sé si me acuerdo Pero bueno, él siempre ha sabido muchísimo de coches Su papá tiene un negocio al respecto de todo esto de carros Desguesadero Desguesadero, entonces él sabe mucho de esto Tiene ahí por ahí su carro con algunas cosillas El día de hoy lo que vamos a hacer va a ser lo que mucha gente le está diciendo Después de que le hicimos, bueno, le pinté la parrilla de enfrente de negro Y pensaba que los rines también deben ir negros Incluso la idea que me daba gan que no de que todo lo cromado estuviera negro También podría ser Ajá, pero vamos a empezar con esto Entonces ya le quitamos, bueno, él que es el que sabe Le quito las dos llantas de este lado Una lavadita ahorita Para que pegue bien la pintura No va a ser pintura todavía así como tal Esa cosa se llama plastilip, plastilipo Sí, es como plastilip, custom wrap Se llama custom wrap Entonces, ¿se supone que se puede quitar? Sí, es un cáliz ya después Es como un cáliz ya después me he decidido si quiero o no quiero Así que vamos a ver qué onda ¡Gracias! ¡Gracias! Vamos a interrumpir un poquito el timelapse Nada más para mostrarles esto En lo que pintamos esto necesitamos quitar los otros del otro lado Entonces por lo pronto le pusimos uno que tenía mi compa aquí Que son de un Audi Y se ve bien diferente Se ve muy loco Probablemente están un poco sucios eso Entonces no brilla ni eso Pero es súper loco Supongo que sí más o menos se va a ver con esos Nada más que estos sí son unos rines más grandes 19 Los que yo tengo son 17 Y sí se nota, o sea Se ve loquísimo No hay que ver Pero pronto quitarle estos de acá No hay que ver No hay que ver Entre los dos Quedó Ahorita no Como que no se aprecia bien por la luz O sea ya se fue la luz Pero quedó No se va a ver bien hasta mañana Muy loco O sea a simple vista nosotros lo vemos un poquito mejor Igual si le echamos un poquito un vistazo O sea es muy diferente Se ve muy muy diferente Voy a poner el flashecito Es que sí se ve loquísimo Ya mañana En la mañana le hago unas tomas Antes de irme o llegando a Guadalajara Se ve muy bien Se ve muy bien Opa Gran trabajo A la mañana Este Luego tu Instagram Sí No subes muchas cosas Deberías de subir más Ya luego le hacemos más cosas Hay muchas cosas que hacen Detallitos Él me dice que no estaría mal pintarle ¿Cómo se llama esa cosa? Los calipers De otro color Ya sea de rojo O de otro color Y a ver A ver qué pensamos A ver qué pienso Y ya vamos viendo igual Si quieren más modificaciones Y eso ya saben Dejen sus likes Y sus cosillas Y díganos también Díganos qué le hacemos Qué quieren que le saque Qué le haga Mi coche ya Ya desde que terminé de pagar Es como que siento la libertad De hacerle lo que sea Le ponemos sus pelos Si quieren No sé No sé Algo diferente Algo loco Igual Unas llamitas Unas llamitas Lo forramos de Fortnite Todo forrado Fortnite Estaría loco Pero bueno Raza Así que mañana se los muestro Ahorita vamos a cenar Porque Estamos echando unos tacos Que no nos comimos Sí Hace falta Hace falta Ay racita Salió un pequeño Gran inconveniente Pues tenía que hacer Streaming el de hoy Casi prácticamente De a fuerzas Por mi contrato Y eso Pero la compu Gente Hace poquito Le dije a un primo Este Que le quitara La tarjeta Bueno La capturadora Del gato Y que me la mandara Y pues me la mandó Y todo bien Pero como que Al moverle y cositas Algo no le quedó bien Y yo desesperado Como que no prendí La compu La abrí ahorita Y no sé qué le moví Y ya no me agarró internet Así que pues GG Así que ya no puedo hacer Streaming nada ahorita Y puedo hacer stream De celular Puedo hacer stream Desde la macbook Nada más hablando Pero realmente Tengo un montón De ganas de jugar Y como ya es bien tarde Tengo que hacer Dos streams Bueno dos horas De stream por lo menos Es la una Entonces terminaría Como las tres De aquí en lo que me duermo Tres Tres y media Entonces estaría durmiendo Unas dos horas nada más Para irme Entonces me daría mucho sueño Y ahorita la verdad No tengo sueño Entonces prefiero manejar Desde ahorita Entonces nos vamos a ir A Guadalajara Ahorita luna en la mañana Para llegar allá Como las cuatro Ya llegando hago stream No voy a dormir Porque tengo Una reunión ahí en la casa Hay algo importante Que ya van a ver En el vlog de mañana Que ni morras Hay veces que Está la chamba Y me siento feliz Afíjense que No es como que me sienta Estresado Y eso de repente Si como que me estreso Es como de Es que esto no prendí Pero ya reaccionando Es como de Que bonito Que en este trabajo Pueda tener un contrato Que me exijan tiempo Y me digan Que es lo que tengo que hacer Y que tenga que cumplir Con horas Porque me siento como Si tuviera un trabajo De verdad Que por cierto Les menciono Actualización a la mochila Streamer Raza Y mi jefecita Este le hizo Un pequeño parche Aquí no se si se alcanza A notar Que tiene un parche Aquí porque esto Ya se le había roto En el iView Y aquí arriba Añadí otra bolsita Para meter el De este del internet Y poder poner la cámara Del lado izquierdo Ya que siempre la tenía Del lado derecho Y pues si bien saben Que yo soy surdo Entonces para Tener todo del lado izquierdo Pues ya Ya está todo bien perfecto Y ya el plan es Cuando salga de viaje Acá a Machín Este lado lo voy a usar Para poner aquí el tripié Adentro de acá Y poder streamer Y grabar mis vlogs Siempre viene al 100% Y no se Me siento como que Todo un pro así Así que vamonos De una vez Raza Antes de que Me empiece a pegar el sueño Que espero que no Porque regularmente A esto Una, dos, tres de la mañana Tengo sueño Cuando me da el bajón Así más chin de sueño Es en la mañana Entonces mejor vamonos De una vez Nos queda un caminito Medio largo Nos vemos En Guadalajara 3 horas 21 minutos 107 kilómetros Por hora de promedio Y 361 kilómetros Recorrimos Pero ya estamos en casa Exactamente a las 5.27 De la madrugada El vato Aquí seguramente se acuerda Y tú que individuo ¿Te acuerdas o no? Compita ¿Se acuerda o no se acuerda de aquí? Dime que sí, eh Por favor Ah, ya vas a leer libros Eres bien inteligente Eres bien Bueno, pochito Creo que no Ah, ya volteó Ya volteó Qué va, perro Güey, es unas 5 de la mañana Sí, estamos esperando ¿Eh? Esperándote Ya duérmete, güey No puedes ni hablar Por favor ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Bien, güey, ¿y tú? ¿Qué? ¿Cuándo? 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 No, bien tapado Sí No, bien tapado No, bien tapado ¿Cómo estás a mí? No tienes sueño como yo, güey Fíjate que sí, güey, pero Ando muerto, destrozado Pero ya es de día Está bien para hacer unas buenas tomas Ahora sí Viendo el resultado final Como es que quedó el coche Así que vamos a eso Acompañen Hola, amigos Compita ¿Qué te pareció, güey, esa modificación? Está chido, está chido Sí, está muy bien, ¿no? Sí, perro Así como ¿Cómo que corre? Con eso, güey 150 caballos más No manches Simón, güey Sí, me imagino Ya con eso Ah, trae turbo También Sí, la pintura Turbo, güey Y nitro Fuego, güey, también sale Ah, también fuego Así como en las películas, güey ¿Perro por los rines, no más? Sí, pues es normal A lo mejor porque son negros, güey Y pues ya ves que los negros Corren más Ah, tío, Simón Toda la pinche razón Bueno, o sea Pues hasta aquí el video del día de hoy Últimamente se me ha hecho como que un poquito más tarde Para subir los vlogs Y ese tipo de cosas De verdad, mi laptop no la dejé Pero no sé por qué me he dado cuenta Que cuando subo los vlogs Poquito más tarde Les va mejor que Que cuando los subo A la hora que se supone Que los debo de subir A las 4 de la tarde No sé por qué les va mejor Cuando subo una noche Así que lo más seguro Es que cambie la hora de los vlogs En vez de subirlo a las 4 Voy a empezar a subirlos a las 6 Así que Tienen vlogs todos los días A las 6 de la tarde Este pues se me fue un poquito más tarde Pero voy a tratar de que se suban A las 6 de la tarde Todos los días 6 de la tarde Ahora México ¿Qué lees a mi gato, güey? Ah, qué bonito, Gatito Eh, ahí estaba viendo el gatito ¿Por qué pateas a tu perro, güey? Gatito, porque se lo va a comer El Chopo se lo come, güey El gato le gana en otra casa A su vez, al Chopo Así que cierras Recuerden comprar un consejero O sea, ya saben Código A Kim En el link abajo en la descripción También sigan usando Código A Kim en Rappi Mil pesos les doy ya en Rappi En envíos Así que aprovechen mucho, gente Les caigan Rappi Pidan lo que quieran a su casa Con el código A Kim Les dan mil baros Mil pesos Y pues nada, Raza Para terminar este video Hay unos cuantas modificaciones Aquí en la casa El día de hoy ya Bueno, me tardé un poquito más En hacer este video Porque vinieron la gente de Azusa Aquí a orientarnos un poco También nos acomoden Y nos vemos No hay más cosas muy chidas Así que estoy feliz y emocionado por eso Cuídense mucho, gente Yo soy A Kim Nos estamos viendo En un próximo video Adiós Bye, bye